Ahí va a subir las valijas Con la cinta Transportadora Ahí vamos a ver 1, 2 y Ahí va, esto es para el personal trainer Para que vea como trabaja Ahora para allá Está bueno, está muy bueno Bueno, yo voy a seguir Tu camino a Damás Ahí va Albert El maletero El maletero El maletero Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.